Como siempre, un gran placer estar con don Miguel Parra, la cabeza del grupo empresarial Milpa, hoy quizá el grupo empresarial más emblemático del departamento y de la minería y la transformación del carbón siderúrgico y del coque en su comercio tanto interno como externo. Estamos en el foro, en el décimo foro del carbón en Paipa, que es una reunión como siempre magnífica para saber del clima, del negocio, de la minería, del futuro. Don Miguel, el final del año 2019 fue complicado, este año comienza también con algunas complicaciones. Yo quisiera que de su propia voz, don Miguel agradeciéndole, analizar la perspectiva de este año, lo que acabamos de oír aquí en el Congreso, que de todas formas son mensajes optimistas, pero nada mejor que su opinión y su voz para calificar lo que viene en el resto de 2020. Bueno, pues muchas gracias, honorable señor periodista, don Pedro, muy amable, por dar una oportunidad nuevamente de estar en sus canales de información. Sí, muy complacido de tener tanta asistencia en este foro, como usted lo ha visto. La verdad que yo mismo estoy sorprendido, no pensé que viniera tanta gente. Creo que es el foro que más gente ha asistido. Todos expectantes a ver qué va a pasar con el futuro del carbón y del coque, en el caso nuestro. Como usted lo anotó hace un momento, el último semestre del año pasado, fue bastante pesado, en el sentido que, aunque los precios no bajaron mucho, no habían compradores. Los puertos en Colombia se llenaron de coque, no se compó el espacio completamente, pero en los primeros días de enero de este año, ya se empezó a mover el mercado y se empezaron a hacer despachos por los barcos. Pero ahora nos coge este fantasma ocasionado en China, que la verdad, en lo que a mí concierne, no obstante, pues, las cosas alentadoras que se han visto en el Congreso hoy en Paipa, yo personalmente estoy un poco preocupado por una razón. Si la economía mundial se deprime, entonces se deja de consumir a cero. Si no se consume a cero, nos pega por dos partes el tema del coque. Por un lado, que los compradores actuales tienen que bajar el volumen de producción de sus siderúrgicas y entonces empieza a sobrar coque. Pero por otro lado, mucho más crítico es que bajan, repito, la producción de sus acereras, incluso las apagan, en algunos casos para hacer mantenimientos, aprovechan esa coyuntura para hacer mantenimientos, en cuanto a la fundición de acero. Pero la producción de coque no la apagan, en razón a que en su mayoría son hornos verticales, como el que tiene la empresa Acería Espacio de Río aquí en Colombia, y esos hornos no se pueden apagar. Entonces, lo que puede ocurrir es que siguen produciendo coque y cuando se llenan los patios de almacenamiento, salen al mercado mundial a venderlo y por lo tanto los precios van para el piso. Una prueba fehaciente es que en las últimas 48 horas, el precio chino ha bajado entre 25 y 30 dólares por torrelado. ¿Así de complicar la situación en cuestión de horas? Eso es lo que dicen las noticias, esto es cuestión de horas, así que yo por eso estoy un poco preocupado, espero que sea una falta de alarma de mi parte. Lo que hay que pedir a Dios es que se termine este fantasma que rompa el mundo y que pare ahí, que ya está bueno, y que se vuelva a estabilizar el ánimo mundial, la economía mundial, y en esas condiciones se reactiven los mercados que ya están desapareciendo. Y además porque son variables que no podemos controlar, se salen de las manos de todo el mundo. Correcto, son cosas muy complicadas, no hay nada que hacer, es solo pedirle a Dios que nos proteja y que, repito, se acabe ese fantasma que nos está persiguiendo todos los días. Que Dios nos coja confesados, don Miguel, muchas gracias. Que Dios nos coja confesados, muchas gracias a ustedes. Muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!